Ya comenzó la campaña electoral de las dos alianzas más grandes en cuanto a volumen político, económico y de poder territorial, por un lado esta masa, que cuando uno detecta por dónde anda su campaña, ahora parece que Flavia Rayón, que es la ministra de Energía, se ha convertido en uno de los personajes más publicitados, porque es la ministra de Energía, que es una liberal, clarísima su posición, pero bueno, ahora en la campaña de masa lo que aparece es que hicimos, sin hacerle caso al Fondo Monetario Internacional y desoyendo sus mandatos, el gasoducto Néstor Kirchner que nace en Vaca Muerta. Creo, si no me equivoco, que eso comenzó antes de masa, ya estaba decidido, inclusive una pelea pública, en una charla pública, una conferencia de Cristina y Alberto Fernández, donde ella le decía que no forzaran la relación desnudando lo que era la compra de los caños a Techín, bueno, ahí esa discusión estaba. Se lo adjudican a masa y además la desobediencia al Fondo Monetario Internacional, con lo cual quieren construir un candidato progresista que desoye al Fondo Monetario Internacional, que dice que hay que irse del Fondo Monetario Internacional, no dice cómo, y la deuda externa parece el único tema. En esa campaña electoral del oficianismo no se habla de Jujuy, no se habla prácticamente de inflación, no se habla de nada. Y en el otro hacen campaña justamente, en la otra cancha, con Jujuy y la represión y la nueva constitución y el secesionismo, que va a calar, y ya lo habían planteado en Mendoza también, digo, esa es la campaña en la cual nos movemos. Nosotros, humildemente, desde la radio, no queremos que se caiga la información sobre Jujuy, porque cuando uno escucha, las cosas que están haciendo son como las de la dictadura militar, secuestros, policías que andan en camionetas sin, en vez de Falcon Blanco, ahora son camionetas blancas de empresas privadas, además, sin número de patente, y además se meten en las casas, agreden, abusan de mujeres, de niños, una cosa increíble para esta época. Pero Jujuy no es Argentina, y si no son capaces de frenar la violencia, ahora que somos gobierno, de frenar la violencia y la represión en Jujuy, ¿qué nos queda para después de las elecciones, después del 10 de diciembre?